Hola, ¿qué tal? Soy Domenech de Verdadera Seducción y hoy te voy a enseñar cómo manipular a cualquier persona. Te voy a dar una serie de técnicas y de estrategias para que aprendas bien cómo manipular a cualquier persona. No obstante, advertirte de que todo lo enfoco siempre de forma positiva. No hay que manipular nunca con fines egoístas o mintiendo. Puedes persuadir a la gente, puedes manipular de forma positiva siempre y cuando no dañes a los demás y no tengas fines muy egoístas o egoístas. Punto número uno. Analiza a las personas, sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Fíjate en qué tipo de carácter tiene, cómo actúa. Si tú analizas bien una persona, podrás usar su carácter a tu favor. Si es una persona que se desespera con facilidad, sabrás cómo usar eso para influenciarla mejor. Si es una persona que es muy voluble, tú tienes que ver cómo es la persona, analizar su carácter y a la hora de aplicar todas las técnicas que te digo, tienes que tenerlo en cuenta para saber si aplicas unas u otras o cómo aplicarlas. Si ves que por ejemplo alguien es excesivamente nervioso, lo que no tienes que hacer es ir a ponerle nervioso a que se exalte porque así no conseguirás nada. Pero si ves que por ejemplo esa persona se está creciendo, está ganándote mucho la discusión o allí donde quiere llevar la razón, entonces puede usar su carácter que es que se desespera con facilidad para desestabilizarle y que pierda ese poder. Analizar una persona y que sepamos bien cómo es, nos va a ayudar muchísimo a manipularla. Punto número 2. Ve siempre por debajo del radar de su ego. Que no salte. Si el ego de una persona salta, lo único que vas a recibir son negativas. Alguien puede querer algo y tú le dices, sí, toma, pero si su ego ha saltado, te va a decir que no. Es lo típico de, toma, va, que te lo doy. No, ya no quiero, no, ya no quiero. Hay que vigilar mucho cuando hablas con alguien e interactúas para ir siempre por debajo del radar. Que no se sienta agredido u ofendido. Las cosas siempre se pueden decir de una forma que no ofendan. No es lo mismo decir, eres tonto, que decir, es que esto es difícil y es normal que tengas que mejorar un poco. Hay formas y formas de decir las cosas. El ego de una persona siempre va a estar saltando a la mínima. Vivimos en una sociedad que nos impulsa mucho el ego. Cada persona quiere ser única y especial. La mayoría de las personas, por no decir que todas, no admiten fallos. No admiten que pueden estar equivocados. Y tú no puedes hacerles ver lo contrario porque su ego se va a poner a la defensiva y eso será como estar dándote cabezazos contra una pared. Es un efecto similar a un seguidor de un partido político o de fútbol. Da igual lo mal que lo haga su equipo de fútbol o su partido político, que siempre les va a dar la razón. Y eso es porque han asociado, ya sea el partido político o el equipo de fútbol, a su ego. Y cualquier ataque a eso, lo atribuyen un ataque a su ego. Eso pasa con muchas cosas, con creencias religiosas o con cosas que piensa la persona. La mayoría de las personas no defienden las cosas porque sea lo correcto, sino porque en su momento, ellos decidieron que eso era la mejor opción. Y al decidirlo y pasar un tiempo, si cambian de opinión, eso resiente a su ego. Así que por eso muchas veces las personas están enquistadas en ideas totalmente absurdas y obsoletas. Si tú quieres que alguien cambie de opinión, tienes que contrarrestar totalmente esas ideas y solo lo lograrás si vas por debajo del radar del ego. No provoques. Todo esto se puede conseguir, pero sin hacer saltar sus alarmas. Verás que a lo largo de este vídeo te enseño muchas técnicas que están orientadas ya sea a derribar el ego o que a la persona cambie de opinión, pero todas siempre de la forma correcta. Tú no puedes ir a a alguien que está yendo todos los días a una biblioteca y decirle, oye, esta biblioteca está apoyando una mala acción, mira, le enseña recortes del diario, es una mierda, déjalo. ¿Por qué no te va a hacer ni puto caso? Hay que saber introducir las cosas y decirlas bien para convencer. Y en eso se trata el cómo manipular a cualquier persona. Punto número 3. Resalta todo lo bueno de aquello que quieres convencer y obvia lo malo. Pero eso sí, si hay algo malo y te lo dicen, no lo obvies, porque entonces parecerás un fanático o un loco y tus argumentos carecerán de poder. Imagina que tú quieres convencer a alguien de que se compra un caballo. Y esa persona te dice, pero es que cuidar un caballo es muy caro. Tú lo que no puedes hacer es decirle, ¿qué dices? Estás locos, baratísimo. Mentirle o engañarle, ¿por qué no? Las mentiras se acaban cogiendo y hacen que tú pierdas credibilidad y confianza. Las cosas malas están ahí. Tú no tienes por qué decirlas, simplemente las puedes obviar. Pero te tienes que acostumbrar a ver el lado positivo de las cosas y resaltarlas. No mentir, sino resaltar. Va a ser difícil que tú aprendas a argumentar las cosas haciéndolas quedar como que son lo mejor si no aprendes a ver el lado positivo de absolutamente todo. Porque si aprendes a ver el lado positivo de las cosas, sabrás convencer mucho mejor. Si en cambio vas por la vida creyendo que todo es una mierda, es difícil que convenzas a alguien. Porque no sabes ver el lado positivo y por lo tanto no sabes transmitirlo. Volvemos a lo del ego. Tú intentas convencer por una idea, pero realmente no tienes unos conocimientos sólidos ni una visión sólida de por qué esa idea es la mejor. Y es ahí donde queremos ir. Lo que puedes hacer es coger en un papel y apuntarte las mejores partes de aquello a lo que quieres convencer. Pon un ejemplo de que quieras convencer a un amigo para ir a un partido de rugby. Pon todos los pros. Que se lo va a pasar estupendo, que habrá mucha gente, que estará muy animado, que es una experiencia única. Aprende a desarrollarlo, sobre todo emocionalmente. Porque las personas terminan haciendo las cosas por emociones. Si tú sólo resaltas las partes positivas pero no te centras en las emociones, tus argumentos tendrán mucha menos fuerza. Así que céntrate en lo positivo, resáltalo y convierte tu discurso en algo emocional. Sin que llegue a sonar ridículo, sino creíble. Si tú quieres convencer a alguien de que se compre una mochila en vez de otra, lo que no vas a hacer es empezar a narrar historias tipo el señor de los anillos súper emocionantes y emociones de Yasako por una simple mochila. No. Las cosas en su justa medida sin que parezcas un loco. Pero las emociones están ahí y es algo muy positivo que tú debes aprender a resaltar. Punto número 4. Habla más que la otra persona. Al fin y al cabo, quien habla más gana. O suele ser así. ¿Por qué? Porque la otra persona se va sintiendo como derrotada, no tiene más poder de argumentación o está cansada. Y entonces, cuando tú hablas más, lo que haces es ir introduciéndote en su mente. Aunque no te escuche tanto, o aunque simplemente se haya callado y tú sigues hablando de forma respetuosa, nada de gritar o ser maleducado, y expones tus argumentos de forma firme, lo que haces es que acabas ganando. Siempre en una conversación o cuando intentas convencer a alguien, suele ganar el 99% de las veces quien habla más. Imagina un vendedor intentando vender a un cliente. ¿Qué pasa? Si el vendedor habla, habla y le intenta convencer, el cliente simplemente está callado, al final es muy probable que termine vendiéndole. Pero si en cambio el cliente argumenta, 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 argumenta y el vendedor está callado, ten por seguro que no va a vender. Tampoco se trata de hablar por hablar y decir absolutas paridas, no. Habla con coherencia pero ten muy en mente que el ganador en una conversación o que las posibilidades de persuadir a otra persona y de manipularla se basarán en gran medida por quien haya hablado más. Punto número 5. Mantente siempre firme y no titubee. Las personas que son inseguras, que balbucean, al final no convencen. Si alguien te quiere convencer de que esta cámara es la mejor para que tú la compres, no lo conseguirá si se ve como inseguro, como que no se cree sus palabras o empieza a estar como indeciso. Para poder manipular y persuadir a alguien es 100% imprescindible que seas no sólo 100% seguro de ti mismo, sino de tus argumentos. Y para ello volvemos a la parte del positivismo. Si tú aprendes a ver el lado positivo de las cosas y a resaltarlas y te lo crees, tú cuando converses y argumentes lo vas a transmitir al 100% y eso va a tener mucho poder. Esta parte es importantísima. No conseguirás jamás persuadir a nadie si tú no te crees tus propios argumentos. Ser seguro y confiado es importantísimo. No lo descuides porque si no, no vas a hacer nada. Punto número 6. Trata de locura las cosas que digan los demás y ridiculízalas. No me refiero a tu interlocutor, sino a las cosas que te argumenten de otras personas. De lo que él o ella piense, no. Sino si te da información de otro sitio o que ha dicho alguien. Puedes coger esos argumentos y ridiculizarlos para que pierdan fuerza. Eso va a ir muy bien si lo haces correctamente. Debes estar hablando, hablando tú mucho más que la otra persona y cuando la otra persona exponga sus argumentos, algunos de ellos verás que caen un poco. Sobre todo cuando se refiere a otras personas cosas que ha oído o similar. Entonces tú coges eso y lo ridiculizas. Lo exageras ridiculizando. Coger esos argumentos y ridiculizarlos. Y si lo haces de forma chistosa, mejor. Y si consigues que la otra persona, con la ridiculización que has hecho, se le escape una risa, mejor. Porque aunque no quiera, si se le está escapando una risa, te está dando la razón y entonces ya tienes la mitad del camino hecho. Aunque te siga diciendo que no por puro ego o por pura idiosincrasia, si tú estás hablando más, estás argumentando más y ridiculizas ciertos argumentos que te da, estás adquiriendo mucho poder. Porque lo que tú dices se está creyendo y no se está objetando de la misma forma que lo haces tú. Y lo que la otra persona dice sí que se está objetando e incluso puede empezar a ver ciertas ideas como ridículas o como que no tienen tanto sentido. Punto número 7. Hazte ver como un experto en las ideas las cuales quieres convencer. Aquí convendría bien matizar dos puntos. Yo consigo siempre que tú solo te veas como un experto en aquello que conoces muy bien y en lo que quieres convencer. Hay ciertas personas que son los sabelotodos. Que supuestamente es que lo saben absolutamente todo. Curiosamente me he dado cuenta que la gente normal le asigna bastante credibilidad a estas personas. Pero la gente inteligente no. Yo supongo que tú quieres convencer a todo tipo de personas. Muy poco listas, muy listas, súper listas. Así que no te aconsejo que seas un sabelotodo. Pero sí puntualizar que sí que tienes que ser un experto en aquello que dominas. Que tu bandera sea la humildad. Que tú puedes saber mucho sobre mochilas. Pero puedes admitir sin ningún problema que de geografía pues no sabes tanto. Tampoco es que tengas que estar gritando, soy subnormal, no sé de geografía, no sé ni dónde vivo. Hombre, tampoco digas eso. Simplemente obvia lo que no sabes, pero potencia mucho aquello que sabes. Entonces, preséntate como un experto sin que quedes creído obviamente, pero tú cuando hablas puedes dar cierta información que hace que te vean como un experto y que tengas mucha más credibilidad. Si tú le estás diciendo a alguien que tienes que salir de su zona de confort y sociabilizar, tendrá más argumento tu peso si tú dices que tienes un curso de sociabilidad y que tú saliste cuatro meses por la calle y cada día abordabas a diez personas para entrenar este tema. Así te estás haciendo ver como un experto y tus argumentos cobran mucho más fuerza. La gente hace caso a las personas que saben, sobre todo si creen que saben. Tú no solo por decir esto es amarillo, la gente te va a hacer caso. Pero si dices esto es amarillo porque yo he estado dos años estudiando pintura y hemos practicado mucho los colores y esto es amarillo, tiene mucha más fuerza que solo decir esto es amarillo porque lo digo yo y punto. No. ¿Por qué lo dices tú y punto? Porque te sale de los cojones. Pues no, no te tiene que salir de los cojones. Tiene que salir de una información veraz. Detrás tiene que haber un experto y tú tienes que mostrar que eres ese experto. Pero no te inventes las cosas, no engañes. Eso jamás hay que hacerlo. Si no eres un experto, no tienes ni puta idea, no lograrás convencer por mucho que te empeñes, por mucho que mientas y aunque lo consigas mintiendo, las cosas te terminarán rebotando en la cara y te saldrán mal. Créeme, estoy harto de verlo. Si quieres convencer a algo de alguien, tienes que saber como mínimo mucho más que esa persona. Así que infórmate bien. No solo se manipula con técnicas ni con trucos de feria y tonterías, sino que las personas más persuasivas y que manipulan mejor son aquellas que están bien informadas. La información es esencial. Porque si tú estás bien informado, podrás argumentar mil veces mejor y contrarrestar bien esa argumentación. Si yo te quiero convencer a ti de que plantes peras en vez de manzanas, mis argumentos serán una puta mierda si no tengo información sobre el tema. Pero si yo sé y leo mucho sobre las peras y las manzanas, te sabré dar argumentos muy sólidos de por qué si las peras sí y las manzanas no. Así que tener toda la información es esencial. Punto número 8. Anticípate a los argumentos y las objeciones de la otra persona. Volvemos al punto de estar bien informado. Si tú te informas bien antes de convencer a la otra persona, y no solo de su carácter, sabrás qué tipo de objeciones te puede poner. Imagina que tú eres un vendedor que vende cantimploras. Como tienes experiencia, sabrás qué objeciones te van a poner. Así que tú apúntate en un papel esas objeciones y busca la mejor forma de contrarrestarlas. Incluso las puedes decir antes de que te las digan. Yo te estoy vendiendo una cantimplora y unas objeciones que pueden perder la temperatura. Pues yo cuando te la estoy vendiendo, ya de antemano te puedo decir, mira, y esto, aunque algunos dicen sin tener ni idea, porque no tienen ni idea de que pierde mucho la temperatura, esto es falso. O sea, tú estás bebiendo, puede perder un grado o dos, pero eso es una absoluta tontería. Tú llenas un vaso de agua en la cocina y de lo que vas de la cocina al comedor ya se te han fiado o calentado uno o dos grados. Eso es normal. Así que tú está todo tranquilo. Es decir, las posibles objeciones que tiene la otra persona ya se las estás contrarrestando de antemano. Y esto es la técnica que se conoce como técnica vacuna. Desgraciadamente, este tipo de técnicas las utilizan las sectas cuando te quieren quitar el dinero o te quieren hacer ver que serás un gran éxito en la vida y te dicen, sus familiares y amigos te dirán que no, te intentarán hacer ver que esto es malo, pero esto es porque tienen envidia, te tienen envidia, no quieren que crezcas. Entonces, la persona cuando llega a casa o habla con amigos y le están diciendo, oye, pero que no ves que esto es una estafa, la secta ya le ha prevenido y pa, y suelta estos argumentos. Desgraciadamente esto lo hacen las sectas y es muy potente. Tú no debes hacer las cosas mal, ni mucho menos una secta, pero sí que puedes utilizar esta técnica en tu propio beneficio de forma ética y responsable para poder persuadir y manipular con más eficacia. Punto número 9. Pide las cosas de menos a más. También existe la otra técnica de primero pedir algo grande y luego algo pequeño para que te digan que sí. Pero estos son los momentos muy puntuales. Cuando vamos a persuadir no podemos dar toda la información de golpe, sino que hay que presentar las cosas poco a poco. Si tú a alguien le dices, vas a tener que vender tu coche porque estás en la ruina, te va a decir, no, no, no. Pero si en cambio le empiezas a explicar que las cosas están yendo mal, le empiezas a mentalizar, esa persona se empieza a hacer la idea de que se tendrá que desprender de algunas cosas y poco a poco se hará la idea. Cuando tú quieras manipular o persuadir a alguien, le tienes que dar la información poco a poco e ir aumentándola para que esa persona se pueda ir mentalizando. Si tú vas allí y lo sueltas todo de golpe, esa persona es muy probable que se eche para atrás. Pero si das la información poco a poco, vas refutando sus argumentos, vas dando tu versión, vas convenciendo poco a poco, pues es como si fueras escalando. Tienes que ir escalando poco a poco, ir haciendo que la otra persona acepte las cosas y poco a poco le vas dando más información. Así es como logras convencer a alguien. Existe otra versión pero que es mucho más puntual. Que te pongo un ejemplo rápido. Imagina que tu papá no te quiere comprar unas gafas porque son muy caras, pero tú quieres unas lentillas. Si vas y le dices, oye, ¿me compras unas lentillas? Te dirán, no. Pero si vas y le dices, oye, ¿me compras unas gafas? Solo valen 200 euros. No, no. Bueno, pues al menos unas lentillas. Es mucho más probable que te diga que sí. Porque primero se siente un poco como en deuda, un poco culpable por decirte que no. Entonces le ofreces otra alternativa mucho más viable y que no es tanto y te dice que sí. Puedes utilizar las dos formas. Pero normalmente esta que te he dicho de primero algo grande y algo pequeño es más cuando pides favores. Cuando pides favores está bien, pero cuando quieres persuadir o manipular siempre va mil veces mejor las cosas poco a poco. Imagina que un amigo tuyo no se quiere quedar a dormir en un campamento. Entonces tú de golpe no le digas, mira, te vas a quedar a dormir. No. Primero le dices que vais a ir solo por la tarde, le explicas lo bueno, lo malo, le vas convenciendo y luego le vas dando más información hasta que al final, cuando ya le tienes más convencido, le dices pues que se puede quedar perfectamente, que os lo vais a pasar muy bien y así das la información de tal forma que lo vas aceptando, mientras que si se lo hubieras dado todo de golpe, no hubiese querido, hubiese tenido muchos más argumentos en contra, su ego se hubiera levantado como un pedazo de escudo y las cosas se hubieran sido mucho más difíciles. Recuerda que una de las cosas más importantes para convencer es que el ego de la otra persona se tiene que levantar lo mínimo posible y esto tenemos que aprender a manejarlo perfectamente porque cuanto menos se levante el ego de la otra persona, más fácil te será convencer. Así que siempre que vayas a persuadir o manipular a alguien, estate al pendiente de intentar levantar lo menos posible el ego de la otra persona. Si ves que se levanta un poco, ve con cuidado, ve manejando todas las técnicas que te digo y avanzando. Punto número 10. Habla bien y con buenas palabras. Si eres un naco, un cani, un achoni, hablas así, pues no vas a convencer ni a tu puta madre. Por eso ese tipo de personas, como tienen un vocabulario muy pobre, tienden a la agresividad. No convencen, sus argumentos son una porquería y tienden a ser agresivos porque no se saben comunicar de otra forma. Alguien que manipula y persuade es un ser muy inteligente y si tú quieres persuadir y manipular, tienes que aprender a manejar un buen vocabulario. Simplemente lee. Lee periódicos que no sean sensacionalistas o noticias de mierda. Lee artículos que estén interesantes, que no tengan faltas de ortografía, porque cuando hay faltas de ortografía son personas que no tienen mucha cultura, que escriben peor. No te van a ayudar a enriquecer tu vocabulario y que te aprendas a expresar mejor. Lee contenido culto o interesante que utilicen un vocabulario variado. Porque tú, aunque otra persona no te entienda al 100%, si tú utilizas un vocabulario rico y variado, mezclado con normal, tus argumentos cobran mayor fuerza. Porque si tú estás hablando con alguien y no sabe una palabra, la va a intuir por el contexto. Tampoco seas como el típico típicismiquis o sobrado que habla como un subnormal que se cree que es súper culto y parece una mierda. No. Tampoco es eso. Pero sí que tu vocabulario sea un poco rico, que no sea naco y vulgar. Porque un buen vocabulario va a convencer siempre mucho mejor. Habla bien, vocaliza bien y así convencerás mucho mejor. Aunque creas que no sabes hablar o te cuesta argumentar, esto no es problema. Siempre te puedes entrenar, puedes mejorar, puedes leer en voz alta. Coge un periódico con una noticia que sea interesante, un artículo que sea interesante, léelo en voz alta, aprende a vocalizar. Yo siempre he hablado bastante mal, me he encallado mucho, no he sabido hablar muy bien, pero a costa de escribir, enseñar y enseñar, pues al final he aprendido. Así que no hay nunca excusa para no aprender a hablar bien. Si tú lees artículos interesantes, aprenderás a pensar mejor, a argumentar mejor y todo esto siempre te ayudará mil veces más a persuadir. Estos son uno de los 10 puntos para aprender a cómo manipular a cualquier persona, pero te voy a dar un extra, que es punto número 11. Lleva a las personas a tu terreno para convencerlas. Esto es importante. Si tú quieres convencer a un amigo para que se una a tu grupo de videojuegos o lo que sea, si tú vas a su casa y él está con unos amigos que odian los videojuegos y le intentas convencer allí delante de todos, es mucho más probable que te diga que no, que si en cambio lo llevas con tus amigos que son gamers o les gustan los videojuegos, estáis allí jugando y tú le intentas convencer delante de todos ellos porque estás en tu terreno, recibirás mucho más apoyo y psicológicamente tienes una perspectiva mucho más ganadora. Y además, sólo de forma psicológica, tú te vas a sentir mucho más seguro y en tu poder cuando estás en tu terreno que en el suyo. Si no puedes estar en tu terreno, al menos intenta que sea en un sitio neutral, donde él o ella no tenga ventaja. Esto es un punto muy a tener en cuenta, dado que al menos que seas un experto en persuadir y manipular, esto puede decantarte bastante la balanza. Y si estás viendo este video es que no eres un experto, así que tenlo muy en cuenta porque es algo que psicológicamente te va a ayudar mucho y la otra persona te va a presentar muchas menos objeciones. Bien, querido amigo, querido amiga, si te ha gustado este video que te enseña cómo manipular a cualquier persona, que sepas que sólo una pequeña parte, que tengo muchas técnicas y te enseño muchas formas de persuadir y manipular. Las encontrarás todas en mi ebook de cómo manipular a cualquier persona. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com, apartado ebooks, allí busca cómo manipular a cualquier persona. ¡Nos vemos!